Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, a ver, estos dos números, o sea, estos números se podrán dividir entre un mismo número, o sea, a ver, primero entre dos, sí, porque terminan en cifra par, así que 56 entre 2 es 28 y 96 entre 2 es 48, listo, todavía se pueden dividir entre dos. Acá entre dos es 14 y acá 24, todavía se pueden entre dos, acá va a quedar 7 y acá 12, ya no se pueden ambos entre dos porque el 7 falla, tampoco entre tres ni entre cinco, entre siete, doce no se puede entre siete, y hasta ahí no más porque se prueba solo hasta el menor de los que han quedado aquí, y como hasta ahí fallaron todos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá, 2 por 2 por 2 es 8, respuesta final. Ya.